Música Esto es Pesca Deportiva TV Música Bienvenidos amigos a Pesca Deportiva TV Estamos viendo las imágenes de dos grandes pescadores El Dr. Andy Leclerc y Ernie Martínez Así que amigos disfrutemos de las imágenes de pesca Música Mi gente y seguimos con más de Pesca Deportiva Con la apuración de la pesca aquí en Piñones Estamos aquí con Andy Saludos Andy y bienvenidos a Pesca Deportiva TV Estamos también con Ernie Martínez Saludos Ernie, bienvenido a Pesca Deportiva Cuéntame Cómo fue la pesca en el día de hoy Qué utilizaron Qué método Y en qué condiciones estaba el tiempo Y qué le favoreció Qué no favoreció Y los resultados de la pesca Hoy salimos a lleguear Pero El tiempo estaba súper bueno Pero No tuvimos mucha suerte llegueando Salimos afuera Empezamos a buscar Si encontramos corriente Y eso Encontramos una corrientita Y de casualidad Pues salieron unos doraditos ¿Verdad? Y Me tiramos con los jigs Porque también Eso era Lo que queríamos Este Pescar con jigs Pero No quisieron comer con los jigs Como un buen pescador Pues Utilizamos otras técnicas Utilizamos unos señuelos Un waswing Y Utilizamos popper Y así pudimos Capturar un par de doraditos Cuéntame Andy Cómo fue Esa gran pesca Ese gran dorado El día empezó Chévere Todo estaba bien bonito Como dice Ernie Empezamos a lleguear De unas áreas Que conocemos Que hemos tenido suerte antes Y Por alguna razón No tuvimos Mucha suerte Tuve una picadita Bien floja Pero le dimos duro ¿Verdad? O sea Unas Cuatro horas Corridas Pescando fuerte De 60 70 brazas Sin mucha suerte Salimos un ratito Un poco más para afuera A buscar el agua azul A ver si encontramos Algún Alguna basura Algo que podemos trabajar Y paramos un ratito Y de repente Llegaron tres dorados Al bote Nos cogieron de sorpresa Sacamos Le tiramos con los jig No tuvimos suerte Cambiamos Le puse un popper Él le puso Un waxwing A la caña Y clavamos Dos doraditos Bueno Nos dieron buena pelea Yo usé Este popper Aquí Es una horca Bien bonito A mi me encanta Cuando lo vieron En el agua Esos dorados Salieron disparados Y le cayeron encima Y gracias a Dios Pude capturar uno Para enseñártelo ahora Lo tengo aquí Un pulso Primero de la temporada Para decirlo así Que yo Una buena pelea Con el popper La pesca fue un spinning Que yo Un dorado pequeño Pero Es una buena pelea En un spinning Eso está Para darle comida A seis personas Esta noche Así que Gracias por estar aquí En Pesca Deportiva TV Al doctor Andrés Lecer Y a Ine Martínez Y así que Seguimos con más De la ciudad Un 100% Que te ofrece Pesca Deportiva TV Hola Puerto Rico I'm Guy Harvey And I'll be at The Mega Limpieza On October 26 Being organized By Pesca Playa Y Ambiente The Guy Harvey Ocean Foundation Is proud To support The clean up Of the unique San Juan Estuary So please Come out And join us On Saturday The 26th of October Thank you And I hope To see you there Buena pesca Cano Precision Tool Hacemos todo tipo De trabajo Doblamos Soldamos Cortamos Y trabajamos Todo tipo De material Como metal Piedra Acrílico Aluminio Topes para Counter Y mucho más Trabajamos Con lo último En la tecnología La máquina Waterjet Hacemos todo tipo De trofeo Y mucho más Ubicados En la carretera 31 interior Juntos Puerto Rico Llámanos Al 787-734-7004 630-0453-630-0453 Cano Precision Tool Servicio Rapidez Calidad Y precisión MP Solution Overtend Trabajamos Forging En sistema De enfriamientos Al agua En el motor En el motor En el motor principal Diesel Aireacondicionado Marino Planta Eléctrica Marina Y mucho más Utilizamos El producto Track Barnacle Buster Y es seguro No tóxico Biodegradable Y removedor De sal mineral Brindando más potencia Para tu motor marino Servicio A toda la isla Y a la industria Llámanos Al 787-447-6628 MP Solution Overtend Río Llanos Welding Tuberías Costumizadas Para embarcaciones Marinas Llámanos Al 787-509-4302 Winter Boating Step Transporte De botes Y torres De seguridad Llámanos Al 787-509-4302 787-2018-3006 Botesyveleros.com Venta de botes nuevos Como Rical Y Strike Yard 649-8939 649-8939 Botesyveleros.com ¿Necesitas un bote? Rical de Puerto Rico Llama ahora Al 649-8939 Te esperamos Rical, Rical Puerto Rico Pesca, Playa y Ambiente Pesca, Playa y Ambiente Presenta La Mega Limpieza Número 2 Un evento dirigido al pecohino de basura Que a la vez Ayudará a la conservación De la vida marina La Mega Limpieza La Mega Limpieza No De la vida marina Nosotros Amor El El Amor El 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hay diferentes especies de mangle en diferentes partes del costero. Aquí en la laguna, poco más afuera del agua, tenemos los cottonwoods, lo más grande en el Peribe. ¿Hay algo ahí? Estoy viendo ahí foam, ahí hay foam también, como de hot dog. ¿Se pegó más? No, se me quedó pegando. Ok. No, 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 no. No, 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 no. ¡Chopi! ¡Chopi! ¡No trabaja, Chopi! ¡Chopi! ¡Chopi! Estoy viendo basura, miren. ¡Careful, miren! I'm here in five minutes dude. Five minutes. Mira esto, amigos para que puedan ver la basura que hay en el mangle. Si no se acerca al mangle, nunca lo van a ver, pero eso está lleno de basura, amigos. Mi gente, hay que crear conciencia. Nuestros mangles están llenos de basura. Es un ecosistema lleno de vida y es parte de lo que nosotros hacemos, la pesca deportiva. Por favor, creen conciencia y estamos hoy aquí en la mega limpieza, dos. Estamos aquí con uno de los callaqueros. Recolió bastante basura en el área de aquí de piñones, en los mangles. En la sopa. En la sopa. Quédate con nosotros, no te muevas, porque luego de la pausa le traeremos las imágenes de todo lo que aconteció en el recogido de basura traído y presentado por pesca, playa y ambiente de la mega limpieza número dos. Quédate con nosotros. Cano Precision Tool. Hacemos todo tipo de trabajo. Doblamos, soldamos, cortamos y trabajamos todo tipo de material como metal, piedra, acrílico, aluminio, topes para counter y mucho más. Trabajamos con lo último en la tecnología, la máquina Waterjet. Hacemos todo tipo de trofeo y mucho más. Ubicados en la carretera 31 interior, Junkos, Puerto Rico. Llámanos al 787-734-7004-630-0453. Cano Precision Tool. Servicio, rapidez, calidad y precisión. En P-Solution Overtend. Trabajamos forging en sistema de enfriamientos, al agua del mar, en el motor principal diésel, aire acondicionado marino, planta eléctrica marina y mucho más. Utilizamos el producto Track Barnacle Buster. Y es seguro, no tóxico, biodegradable y de movedor de sal mineral. Brindando más potencia para tu motor marino. Servicio a toda la isla y a la industria. Llámanos al 787-447-6628. En P-Solution Overtend. Río Llanos Welding. Tuberías costumizadas para embarcaciones marinas. Llámanos al 787-509-4302. Peter Boat Stats. Transporte de botes y torres de seguridad. Llámanos al 787-2018-3006. Botes y veleros.com. Venta de botes nuevos como Rical y Strike Jam. 649-8939. 649-8939. Botes y veleros.com. ¿Necesitas un bote? Rical de Puerto Rico. Llama ahora al 649-8939. Te esperamos. Rical, Rical Puerto Rico. Rical, 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 Rical. Miren mi gente, toda esta basura. Este es el significado de toda la gente que tira basura irresponsablemente. Sube la marea y entonces llega a la basura a este man que está a mis espaldas. Y entonces se queda la basura aquí. Y gracias a esta actividad pesca, playa y ambiente y a la mega limpieza número 2, estamos aquí en el evento recogiendo, aportando un granito de arena y recogiendo basura. Y miren todo el resultado que hemos tenido. Así que, Wes, ¿nos quieres decir algo de todo este impacto? Hay bastante basura en esta área. Esto no está bueno para las especies de este ecosistema. Hay diferentes tipos de peces aquí, como cebalo, como separgos, cachicachas y diferentes especies en esta área que están muy importantes para la laguna y la salud de la laguna. Y aquí, en los mangles, hay diferentes tipos de aves. ¿Aves? Diferentes tipos de aves. Tipos de aves, sí. Y los mangles necesitan bastante terreno bueno para crecer. So, basura no está buena para eso. So, sacamos. Así que, mi gente, ven basura en nuestras costas, en los mangles, en los alrededores de las costas. Hay que proteger la vida marina. Recojan la basura, échala en una bolsa, en su embarcación, llévala a la tierra y aporten un granito de arena que cada uno, aportando un recogido de basura, hacemos la diferencia. Gracias por estar con nosotros. Saludos, mi gente, y continuamos aquí con Jorge Porto de OK Marine Service, quien estuvo participando de la mega limpieza número 2. Cuéntanos, Jorge, cómo estuvo esa experiencia de recogido de basura. Bueno, la experiencia estuvo bastante buena. Recogimos mucha basura, especialmente estábamos dando el apoyo a los callaqueros allá en el Canal Suárez. De verdad que estuvo muy bueno y se sacó bastantes bolsas de basura allí. Quiero también darle las gracias a la gente de la mega limpieza 2 por haberme dado la oportunidad también de haber estado y compartido con ustedes, y para eso estamos también. Gracias, Jorge, por permitirnos entrevistarte. Y recuerden, amigos, que sigan a Jorge Porto, ¿verdad? En lo que es OK Marine Service, a través de Facebook y a través de Twitter. ¿Y dónde te pueden contactar para que reciban los servicios? Sí, se pueden comer conmigo al 787-360-8919. Si no, pueden buscar también en Twitter y en Facebook también, como OK Marine Service. Gracias. Gracias y seguimos con más de Pesca Deportiva TV. Saludos, amigos de Pesca Deportiva TV. Les habla su amigo Fernando Rosa. Estoy aquí desde Kissimmee, Florida, agradeciéndole a través de su programa a todos aquellos amigos que me apoyaron, me siguieron en todos los torneos y me dijeron que no me quitaran. Gracias a ellos, llegué en las primeras posiciones en el torneo, llegando quinto en el estado de la Florida, en el FLW. Fue una experiencia muy bonita. En Alabama hicimos un buen trabajo, llegando a número 17, entre 147 co-anglers, los mejores del este de los Estados Unidos, siendo uno de poco puertorriqueño. Sacando la cara por mi isla y poniendo el nombre de Puerto Rico y de todos esos puertorriqueños en alto. Muchas gracias. Les estoy agradecido de corazón. Saludos a mi familia allá en Puerto Rico. Saludos a todos los clubes de pesca, especialmente al Club Casi Pesca Castañer, que siempre estuvieron ahí pendientes. Y que siga la pesca, que siga el deporte de la pesca creciendo y apoyando a todos esos niños que están creciendo, que están viendo el deporte de la pesca como un buen deporte. Algo que los saca de la calle y es un deporte bien sano. Nada. Gracias otra vez por su apoyo y espero el año que viene seguir entre las primeras posiciones. Se me cuidan y hasta luego. Les habló su amigo Fernando Rosa. Peace. Amigos, luego de la pausa regresamos con mucho más de la mega limpieza número 2 aquí en Pesca Deportiva TV. Cano Precision Tool. Hacemos todo tipo de trabajo. Doblamos, soldamos, cortamos y trabajamos todo tipo de material como metal, piedra, acrílico, aluminio, topes para counter y mucho más. Trabajamos con lo último en la tecnología la máquina Waterjet. Hacemos todo tipo de trofeo y mucho más. Ubicados en la carretera 31 interior Juntos, Puerto Rico. Llámanos al 787-734-7004-630-0453. Cano Precision Tool. Servicio, rapidez, calidad y precisión. MP Solution Overtent. Trabajamos forching en sistemas de enfriamientos al agua del mar, en el motor principal diésel, aire acondicionado marino, planta eléctrica marina y mucho más. Utilizamos el producto Track Barnacle Buster y es seguro, no tóxico, biodegradable y removedor de sal mineral. Brindando más potencia para tu motor marino. Servicio a toda la isla y a la industria. Llámanos al 787-447-6628. MP Solution Overtent. Río Llanos Welding. Tuberias customizadas para embarcaciones marinas. Llámanos al 787-509-4302. Winter Boating Stands. Transporte de botes y torres de seguridad. Llámanos al 787-2018-3006. Botesyvaleros.com Venta de botes nuevos como Rical y Strike Yard. 649-8939. 649-8939. Botesyvaleros.com ¿Necesitas un bote? Rical de Puerto Rico. Llama ahora al 649-8939. Te esperamos. Rical, Rical, Puerto Rico. Saludos amigos de Pesca Deportiva TV. Nos encontramos con el doctor Pablo Méndez de la Universidad de Puerto Rico que nos va a hablar acerca de lo que es la basura, mi gente, que hemos encontrado y que a diario vemos en los mangres en nuestras costas que afecta tanto la vida marina. Cuéntanos, doctor. Bueno, gracias. Sí, nosotros estamos aquí con nuestros estudiantes del Departamento de Salud Ambiental del Recinto de Ciencias Médicas participando de una actividad de recogido de basura, la mega limpieza patrocinada por recursos naturales y la organización de pesca, playa y ambiente. Siempre damos nuestro grano de arena para tratar de proteger nuestros sistemas costeros y cómo nosotros, a través de la generación de basura, la cantidad de desperdicios sólidos, impactamos estos tipos de ecosistemas. En el día de hoy estuvimos recogiendo durante cuatro horas en distintos lugares del estuario de la Bahía de San Juan. El estuario de la Bahía de San Juan es un área que pertenece al National Estuary Program, que es un programa de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos. La Federal es el único estuario en Puerto Rico que pertenece a ese programa. El objetivo principal es mantener la calidad del agua en lugares protegidos como estos y tan vulnerables también, tan cotizados, tan deseados y tan frágiles por el lado ecosistémico. ¿En qué afecta para que el público televidente que nos está viendo de Pesca Deportiva TV, en qué afecta lo que es toda esa basura que está en todas estas costas, qué afecta a la vida marina o afecta a algo adicional? Sí, definitivamente. Dependiendo del tipo de basura, dependiendo del tipo de desperdicio que tengamos, te puede crear mortandad de ciertos tipos de especies, te puede romper algunas cadenas tróficas también, te puede minimizar también la cantidad de individuos en un área con respecto a una misma especie, te empeoran la calidad del agua también y a su vez en el de la parte visual paisajista, ponen más feos todos estos tipos de ecosistemas. Aparte de toda la basura, ¿qué apoyo, ¿verdad?, de parte de usted y de otras organizaciones que la gente pueda saber que aporten un granito de arena en el recogido de basura, ¿qué pueden hacer para eliminar parte, ¿verdad?, de esta basura que está en nuestras costas? Pues mira, principalmente nosotros tratamos con estas actividades de que la gente concientice la cantidad de basura que generamos y lo mal que disponemos de ella. Por lo tanto, están llegando a nuestros cuerpos de agua porque no sabemos disponer de los desperdicios sólidos. Partiendo de eso, pues en lo que el gobierno apuesta para que nosotros podamos alcanzar un tipo de reciclaje, reuso, reducción o cualquiera alternativa de manejo de desperdicios sólidos de parte administrativa, nosotros como individuos tendríamos que entonces ir atendiendo la situación tratando de minimizar la cantidad de basura que estamos generando. Gracias por estar aquí en Pesca Deportiva TV informando y orientando y también educando a nuestro público televidente para que si ven basura recójanla, llévalo a un desperdicio sólido lo más rápido posible, recicla la basura y gracias por estar aquí en Pesca Deportiva TV. Gracias. Seguimos con más mi gente de Pesca Deportiva TV. Gracias por invitarme aquí. Me encanta Puerto Rico, me encanta mucho más. Para aquellos de ustedes que no lo conocen, he pesado aquí muchas veces, tanto en el exterior y en el exterior. He estado aquí por 30 años, así que es bueno feliz de estar aquí. Gracias por estar aquí. Muchas gracias por un gran welcome. Y congratulations a todos ustedes que participaron en el clean-up. Es un esfuerzo muy grande por un pequeño grupo pero significa un gran deal a la comunidad y a todo el país de Puerto Rico. Así que patrán yourselves a la parte. Bien hecho. en el área de Piñones se recogieron 1.600 libras Canal Suárez 1.033 y seguimos contando Managua 2.000 libras y seguimos contando Managua gracias a todos. Gracias. Hacemos todo tipo de trabajo, doblamos, soldamos, cortamos y trabajamos todo tipo de material como metal, piedra, acrílico, aluminio, topes para counter y mucho más Trabajamos con lo último en la tecnología, la máquina Waterjet, hacemos todo tipo de trofeo y mucho más Ubicados en la carretera 31 interior, Juntos, Puerto Rico, llámanos al 787-734-7004-630-0453, Cano Precision Tool, servicio, rapidez, calidad y precisión En Pit Solution Overtend, trabajamos forging en sistema de enfriamientos, al agua del mar, en el motor principal diésel, aire acondicionado marino, planta eléctrica marina y mucho más Utilizamos el producto Track Barnacle Buster y es seguro, no tóxico, biodegradable y removedor de sal mineral, brindando más potencia para tu motor marino Servicio a toda la isla y a la industria, llámanos al 787-447-6628, MP Solution Overtend Río Llanos Welding, tuberías costumizadas para embarcaciones marinas, llámanos al 787-509-4302 Winter Boat Stands, transporte de botes y tonel de seguridad, llámanos al 787-218-3006 Botes y Veleros.com, venta de botes nuevos como Rical y Strike Yard, 649-8939, 649-8939, Botes y Veleros.com ¿Necesitas un bote? Rical de Puerto Rico, llama ahora al 649-8939, te esperamos. Rical, Rical Puerto Rico Bueno mi gente, hemos llegado al final de este programa Recuerda darnos like en la página de Facebook a través de Pesca Deportiva TV Y sintonizanos la próxima semana, el próximo miércoles a las 7 de la noche por aquí, por Guapa 2 Deportes Será hasta la próxima, mi nombre es Fernando Barrio Y recuerda que la acción 100% de pesca te la trae Pesca Deportiva TV Recuerda que la acción 100% de pesca te la trae Pesca Deportiva TV